Puedo ver aquí a Shikamaru que va con su agraciado pareja Es un chunin de Konoha, la vida oculta, quítate, la vida oculta entre la, quítate, ah gracias No, no huyas, utilizó el, no sé, una técnica, un jutsu de desaparición Puedo ver que ya no están en cámara, no están en el foco de la cámara Han desaparecido, no sabemos dónde están